Cacho, bueno, parecía que no se abría más el partido, un error del equipo rival, bueno, se terminó abriendo 4 goles, ¿qué pensás del partido? No, el resultado fue abultado, porque este rival es de jerarquía, con jugadores de mucha experiencia, con un grupo que hace por lo menos 4 años que viene trabajando juntos, así que es un rival duro de hace tiempo, no de ahora. Por momentos eso es difícil, presionamos mucho en la mitad de la cancha, fuimos con un primer tiempo muy trabado, el segundo se abrió con la expulsión, un ida y vuelta, ¿dónde pensás que pasó la clave para que Talleres pudiera conseguir este triunfo? Que no nos desordenamos primero, porque estaba peligroso el partido, y que intentamos siempre, y que tuvieron paciencia los jugadores, no se desesperaron, bueno, y por suerte pudimos abrir, pero no estaba nada fácil. Bueno, supongo que queda un gran camino, así que muchas gracias y mucha suerte. Bueno, hasta luego.